... Sí que quería aclarar antes de empezar que he dado el título a mi conferencia o a mi presentación del Castillo San Pedro de Jaca, único en su género. Voy a matizar para que nadie se llame a engaño. No pretendo decir que la ciudadela de Jaca sea única de su época o de su estilo arquitectónico, porque bien cerca de Jaca, en Pamplona, tenemos otra ciudadela que es 20 años más antigua. Y en España y en Europa hay varias ciudadelas construidas bajo el estilo arquitectónico de la nuestra, que es la de la traza la italiana. Ni más ni menos que un sistema arquitectónico basado en procedimientos matemáticos y geométricos para impedir que haya ángulos muertos o puntos muertos en la defensa de una fortaleza. Y también para permitir o facilitar los planes de fuego a ejecutar por la artillería que la defiende. Pues no, no voy a hablar de eso. Me refiero, cuando quiero decir única en su género, es hablar de aquellas características o circunstancias que la hacen un poco peculiar, un poco única, como es su génesis, su historia, su modelo de gestión actual y los usos actuales que le estamos dando. Voy a hacer una pincelada rápida por todos estos aspectos. En cuanto a su génesis, pues habría que remontarse a la época del rey Felipe II y del rey Enrique IV en Francia. El rey Felipe II era un imperio con grandes, con muchos frentes abiertos, con muchos frentes bélicos abiertos en los vastos territorios que eran el Imperio Español. Y en el año 1590, pues vio una amenaza nueva, una amenaza de un posible frente bélico abierto, que era el acceso al trono de Francia de un calvinista, como era Enrique III de Navarra, que había participado en la Tercera Guerra de la Región Francesa del lado de los Hugonotes. Bueno, pues lógicamente, esa amenaza el rey Felipe II consideraba que era muy grande y pretendió participar, pretendió o no lo hizo. Participó en la injerencia de los asuntos internos de Francia para impedir el acceso de Enrique III de Navarra al trono de Francia como Enrique IV. Cosa que no consiguió, puesto que Enrique IV en 1593 pues mencionó aquella famosa frase de París bien vale una misa, con lo cual rompió el cerco que el rey Felipe II le había hecho en París. Bueno, el rey Felipe II además luego firmó la paz de Berlín en 1598, por el cual se comprometía a no participar o no ingerir en los asuntos internos de Francia y reconocer la autoridad de Enrique IV de Francia como monarca de Francia. Bueno, en ese intervalo entre 1590, 1593 y 1598 el rey Felipe II no se quedó quieto. ¿Qué hizo? Pues lo que hizo fue armar un ejército de 20.000 hombres con la excusa de querer invadir Francia y prevenir el acceso de Enrique IV al trono francés. Realmente algunos historiadores, yo he oído en libros, que no están de acuerdo con esta hipótesis o que no es la causa principal de que creara este ejército. Realmente el rey Felipe II tenía un problema grave de revueltas en Aragón, consideraba los aragoneses muy levantiscos, poco leales con la corona, y pretendía dar un escarmiento y apaciguar las revueltas que venían ocurriendo en Aragón contra su reinado. Unimos a eso que en ese tiempo también hubo un pequeño rey firrafe entre el rey Felipe II y un exsecretario suyo, Antonio Pérez, que como buen aragonés había sido acusado de deslealtad por parte del rey, pretendió apresarlo y juzgarlo por los fueros de Castilla, pero este secretario, Antonio Pérez, se refugió en Aragón para acogerse a los fueros de Aragón como aragonés que era. Fue un tema más que revolvió o complicó un poco la situación. Bueno, pues ese ejército que el rey Felipe II mandó a armar de 20.000 hombres al frente del maestro de campo, Alonso de Vargas, nombrado capitán de ese ejército, ejército centro, pues entró, que se constituyó para la primavera de 1591, entró el 8 de noviembre en Aragón, sin encontrar apenas resistencia. Se consiguió apaciguar las revueltas de Aragón y a partir de ahí, en ese mismo año, Alonso de Vargas hizo un reconocimiento del Pirineo Central para fortificarlo o establecer plazas fuertes o reforzar lo existente para evitar posibles invasiones del norte de los Pirineos por parte de los hugonotes. ¿Quién acompañó a este Alonso de Vargas? Que era un, pues decirlo así, sería el geme actual, era el mando militar más importante de ese ejército. Pues le acompañaba a un ingeniero italiano, Tiburcio Spanochi. Tiburcio Spanochi había nacido en Siena en 1541 y en 1574 el rey Felipe II, ante la necesidad de tener que construir fortificaciones y ante la escasez de ingenieros militares en España, mandó cartas a los gobernadores, a los virreyes de Nápoles, Sicilia, al gobernador de Milán, para que le enviaran los ingenieros más destacados que tuviera en Italia. Y uno de ellos fue este, y fue, por decirlo así, el ingeniero de cámara de la corte del rey Felipe II. Alonso de Vargas, con este arquitecto, reconoce el Pirineo, no llegan a reconocer todo el Pirineo, ahora lo veremos, pero mandan los planes suyos, la propuesta de Alonso de Vargas como militar, las de dos propuestas, un plan de ofensiva y un plan de defensiva, al final el rey aceptará este segundo plan y se inicia la construcción del castillo en 1592. Como se ve todo, muy rápido. Contradice un poco el mote o el sonomero hombre con el que se conoce en la historia al rey Felipe II, el prudente, porque era una persona que tardaba mucho en decidir y que elaboraba mucho sus decisiones antes de dar un paso al frente. Sin embargo, en este caso, quizás movido por las circunstancias históricas, no le tomó tanto tiempo tomar sus decisiones. El plan de ofensiva que le remite Alonso de Vargas al rey consiste, ni más ni menos, que en invadir Francia. Invadir Francia con el ejército centro por los cuatro pasos, de hecho, Anzó, Yistén y Puerto de Benasque. Un ejército formado por infantería en su mayoría y artillería ligera. La artillería pesada partiría desde Pamplona, Bayona, para unirse al otro ejército. Y desde Perpiñón partiría la infantería alemana y artillería pesada. Con la idea de alcanzar la línea que delimita el río Garona. Como se ve, era un plan muy ambicioso y posiblemente hubiera abierto una guerra de consecuencias incalculables. Afortunadamente, este plan no se llevó a cabo puesto que el rey lo desestimó, a pesar de que Alonso de Vargas sea el que propugnaba. El plan defensivo estaba basado en dos aspectos. Uno, fortificar una serie de puntos del Pirineo central y asegurar la retaguardia. En este plan de fortificación de puntos del Pirineo era construir torres de vigilancia, en hecho, Anzó, reforzar la ciudad de Verdún, que era una ciudad amurallada, no voy a decir tanto como fortificado, hoy todavía se puede ver esas murallas. Están bastante bien conservadas, pero son unas murallas de estilo ciudad medieval, con una capacidad de protección muy pequeña. Reforzar los castillos de Candanchú y Canfrán y Santa Elena, que estaban en mal estado. Reforzar el castillejo de Torla, que estaba en bastante buen estado. Y buscar puntos para asegurar la defensa en los valles de Ainsa, Benasque y Valle de Arán. Lo pongo en trazos porque esto, al ser una época invernal, no le dio tiempo ni a Alonso de Vargas ni a su ingeniero Tiburcio Hispanoqui a llegar a reconocer. Luego esto no se llegó a ver. Y en cuanto a asegurar la retaguardia, se pretendía construir una fortificación avalortada, pentagonal, que es la que finalmente se decidió en Jaca, que sirvía de base para guarnición de las tropas que tenían que dotar de guarniciones a todos estos puntos fortificados. Y segundo, reforzar o restaurar el castillo de Aljafería, que estaba en Zaragoza, con una base de retaguardia, que realmente también estaba en un poco lamentable. Y por último, aunque aquí no lo he puesto, el rey también pretendía dar un escarmiento, sobre todo a aquellas familias nobles o poderosas que más habían significado contra la corona, de derruir los castillos y casas fuertes de estas familias. Hay que dar las gracias a Alonso de Vargas, porque él intercedió ante el rey para que el castillo de Loarro y el castillo de la Peña no fueran derruidos, porque eran dos de las familias marcadas desde la Casa Real para que sus propiedades fueran derruidas y expropiadas. Afortunadamente, Alonso de Vargas intercedió y esos dos castillos se salvaron, especialmente el de Loarro, que hoy podemos visitar en un estado espléndido. Al final de estos planes, pues lógicamente, quien decide es el que manda, y el que mandaba era el rey. El rey decidió llevar a cabo el plan de defensiva, que consistía fundamentalmente en la obra principal, era construir el castillo de San Pedro de Jaca, dada la orden en la primera del año 1592, y su idea tenía una triple finalidad, proteger el paso natural entre Francia y España en el Pirineo Central, Pirineo Ostense, fundamentalmente, tener un cuartel general que sirvía de guarnición para las tropas que tenían que guarnacer esos destacamentos fortificados que hemos visto en la transparencia anterior, y vigilar la aprobación de Jaca y su comarca, que lo seguían manteniendo en el propio escrito de Manda Tiburcio Espanocchi al rey, dice, para evitar la acción de los que han andado mal en los recientes disturbios. Ya nos consideran a los aragoneses un tanto levantiscos y revoltosos en palabra de este señor. Cuando el rey da la orden, manda escribir a su escribano, al pie de la letra lo leeré, dice que desde este castillo, el de San Pedro de Jaca, se refresquen y inúden los soldados de las torres que se hacen y sujeten la ciudad y lo de fuera. Como se ve, tiene la triple intención de asegurar la frontera, de dotar de guarniciones a las fortificaciones que están en la frontera del Pino Central y, por último, pues, protegerse de las acciones levantiscas de los habitantes de la zona. Sin embargo, esta construcción, que se empieza al 11 de mayo de 1592, la orden de dar al rey en abril, rápidamente se inician las obras, en ese momento, bueno, lo que se hace es el replanteo con el clavado de las estacas, que es lo primero que se hace cuando se construye una fortaleza de este tipo. Y lo último que se construyó fue en 1670, un periodo muy amplio de construcción, que fue la capilla de San Pedro, que se acabó en 1670, pero inexplicablemente, nadie sabe por qué, se inaugura con una misa de un 5 años más tarde, el 12 de enero de 1675. Nos parece un periodo muy largo, pero, hay que tener en cuenta que un año después de empezar las obras, 1593, el 90% de la fortificación se había acabado. O sea, el terrorismo de la obra fue brutal, brutal mientras existía la amenaza de invasión francesa, lógicamente. Cuando luego esa amenaza desapareció, pues las obras se ralentizaron e incluso se pararon por periodos largos de tiempo. Y fue impulso de los distintos gobernadores de la ciudad de la, los que fueron impulsando el acabar la construcción de la misma. También hay que decir que la construcción no fue querida por la gente del pueblo, Jaca, no quería tener una ciudadela tan pegada a la ciudad, porque se construyó pegada a las murallas de la ciudad, a propuesta de Alonso de Vargas y en contra de la opinión de Tiburcio Espanocchi, que proponía hacerla más alejada. Pero hacerla unida suponía unificar la defensa amurallera de la ciudad en una sola muralla, solo que con mando bicéfalo, el militar y el tibin del municipio del concejo. Pues el castillo en principio para construirlo hubo que expropiar un barrio, realmente no es todo el barrio, el barrio Burnaur, un barrio judío de comerciantes, Burgo Nuevo, que como comerciaban estramuros no pagaban tasas municipales. Con lo cual, este fue uno de los aspectos que no se tomara el pueblo de Jaca que se construyera la ciudad del Apuesto que supuso la destrucción de este barrio y la desaparición de ese comercio estramuros de la ciudad. Realmente, se escropió una iglesia, un palacio, tres casas, solarigas y unas cuantas terrenos de labor. El precio total que se pagó por esa escropiación figura ahí, 13.329 libras jaquesas. No hay constancia que se pagaran. Se supone que sí, pero, de luego, no de manera inmediata, lo que pasa con las expropiaciones. No es nada nuevo. En cuanto a los datos del castillo, se construyó una fortaleza pentagonal de 172 metros de lado. La superficie de muros adentro es de casi 34.000 metros cuadrados. La superficie con el foso con trafoso y el camino cubierto es de casi 73.000 metros cuadrados y la construcción con los glacis abarca casi un poco más de 128.000 metros cuadrados. Unos 20 campos de fútbol. Desde esta superficie edificada hay unos 20.000 metros cuadrados. que ver que para tener 20.000 metros cuadrados edificados se necesita una gran amplitud de terreno. Un dato curioso de las construcciones interiores es que Tiburcio Spanoqui en los planos que dejó figuraban todos los edificios interiores cuarteles con planta baja planta alta y sótano. Realmente actualmente solamente en el edificio de San Pedro hay una planta sótana que ocupa una pequeña parte central y el edificio de Santa Rosa que sí que tiene un sótano que ocupa su planta base completa. De los otros edificios o no se hizo un sótano o se ha rellenado posterior pero no se ha encontrado esos sótanos. Luego no los tenemos. Los cuarteles que les he mencionado hay seis cuarteles son los edificios que sirven de alojamiento para la tropa mandos y el gobernador del castillo. Las uniones entre los cuarteles se hacen unos 200 años posteriormente en 1870 en 1875 pero inicialmente estaban separados independientes para evitar que un incendio pudiera propagarse de un edificio a otro. Los nombres que reciben es Santa Orosia que es la patrona de Jaca Santiago porque es el patrón de España San Felipe que no era el rey que manda construir el castillo San Fernando porque las obras militares de ingeniería son cosas de los ingenieros Santa Bárbara que es la patrona de los artilleros encargados de su defensa fundamentalmente y San Pedro que es el patrón de Jaca En cuanto a los baluartes pues hay hasta 13 nombres distintos y algún baluarte ha recibido hasta 3 denominaciones distintas a lo largo de su historia cambiándose el nombre de un baluarte a otro en la actualidad tenemos San Francisco España Santa Bárbara San Pedro y Santa Rosa Como se ve no se corresponden los nombres de los baluartes con los nombres de los cuarteles en algún momento sí que lo ha habido pero en este momento no el foso tiene 1060 metros de longitud en su eje perimetral a lo largo del castillo y una anchura entre 20 y 30 metros de anchura prácticamente son unas dimensiones muy parecidas a la ciudad de la de Jaca de su construcción no voy a sacar fotos de todo el castillo sino no voy a hacer mención a dos partes del castillo muy peculiares una es su espadaña la espadaña de la ciudad de la de Jaca pues es una espadaña un tanto extraña un tanto diferente a otras como digo yo es una espadaña en 3D tiene altura anchura y profundidad y la parte superior asemeja lo que es la entrada a una iglesia románica antigua hay quien dice en Jaca y muchos historiadores que posiblemente esto venga de la iglesia de la iglesia de Santa María del Burnau expropiado del barrio aquel que mencionaba antes no parece serio defender esa tesis ¿por qué? porque el barrio de Burnau se destruye en 1592 sí que es cierto que Tiburcio Hispanoqui da orden de aprovechar todas las piedras de las casas y de la iglesia que se desmonta pero esta espadaña no se acaba de construir hasta el año 1623 parece difícil de creer que se guarde tanto tiempo unas piedras para construirlo y segunda parte o segunda circunstancia no quedan planos ni diseños ni dibujos de esa famosa iglesia de Santa María del Burnau lo que no se puede confirmar sí que es cierto que esta entrada esta espadaña la espadaña junto con su entrada y su puente elevadizo de dos tramos uno fijo y otro móvil pues digamos que es la vista más espectacular o la vista más fotografiada y que más se ve por internet y en los medios sociales de nuestra ciudadela no sé si es por la parte más bonita o uno que más llama la atención sin embargo hay otra parte que a mí me parece la más curiosa del castillo que es el polvorín y el patio polvorines polvorín está en la fotografía de la izquierda una vista interior con cinco estancias para guardar y almacenar la pólvora de cada uno de los baluartes más el de la reserva del castillo y está entre el muro interior de la muralla y la parte posterior del edificio de San Pedro el edificio del gobernador que lo llamamos el patio polvorines realmente es una edificación única dentro del castillo y bien protegida tanto del exterior como del interior tiene también una curiosidad que está construida sobre todo la bóveda en una piedra porosa tipo toba para permitir que el círculo de aire en su interior y mantener lo más estable posible las condiciones de temperatura y humedad sabemos que la pólvora en aquella época pues no era un elemento fácil de manejar y muy inestable y muy peligroso como digo en conclusión los tres motivos por los que se construye esta fortaleza son los que figuran ahí aun cuando subyace la idea de que posiblemente el objetivo principal era controlar a las gentes de la zona por lo tanto no era tanto un interés militar como de otras fortificaciones como nos ha dicho Juan Manuel sino que había también un interés político de control territorial interno solamente estas fortalezas son para defenderse de un agresor externo pues en este caso inicialmente sería cierto pero secundariamente creemos que cobró más importancia el control de la población de la zona otra característica que sí que ha sido única en este tipo de construcción al menos en España y de un punto de vista de su antigüedad es que ha estado permanentemente ocupada por unidades militares hay dos dos excepciones hasta realmente 1594 final de la primavera no se ocupan porque los dos primeros años la maestra de campo que mandaba a las unidades se alojaron en las casas de los civiles del pueblo con consiguiente enfado y quejas que hicieron el secretario del rey en sucesivas ocasiones eso hizo que el rey enviara a un nuevo gobernador Alonso Vargas Juan de Velasco que fue el que metió a las tropas en el castillo realmente el primer año no se podía ocupar porque no estaba hecho siguiente no se podía ocupar pero no se hizo y hasta el segundo año no se ocupó y llegando a nuestra época pues se ha ocupado hasta el año 2009 ha habido unidades militares la última el regimiento Galicia 64 y el cuartel general de la brigada de montaña en la actualidad no queda más que como resto de ocupación militar o uso militar el despacho del comandante militar de Jaca que se emplea solamente para actos protocolarios luego en la actualidad no hay nadie que guarniza que de guarnición en nuestro castillo en cuanto a los efectivos que han pasado aunque se construyó para 400 efectivos y la actillería de ligera de apoyo en los siglos XVI primera mitad del XVII apenas pasaron de 150 efectivos militares hay que sumar a la población civil familias y servicios en la segunda mitad del siglo XVII por cuestiones de guerras ya se pasó incluso sobre los 500 efectivos militares en el siglo XVIII es muy difícil evaluar la gente que lo ocupó puesto que yo me molesta en buscar la historia y hay 24 regimientos que pasaron por la ciudadela en ese siglo empezando por el regimiento de Inburro de la Reina y acabando por los regimientos Princesa y Aragón como dato anecdótico quiere decir que eran unidades que pasaban de paso y que se establecían ahí pues para hacer periodos de instrucción o de adiestramiento y volvían a irse si se sabe por ejemplo un dato que en el año 1722 en la parroquia militar del castillo comularon 58 personas hay que recordar que en esa época era obligatorio confesar y comulgar por día de resurrección para todos aquellos ciudadanos mayores de 9 años por supuesto eran todos católicos no se podía hacer otra cosa luego eso nos da idea de cuánta gente había así comulgaron 58 pues podía haber 70 o 80 personas no más y en el siglo XXI en 2009 dejaba haber presencia militar en 1900 Jaca tenía 4.900 habitantes y en la actualidad rondamos sobre los 13.000 en la actualidad si contamos como personas militares a los que damos servicio al consorcio somos cuadro toda la minoría frente a la ciudad pero nos llevamos muy bien con la ciudad no hay problema esta presencia militar en permanencia lo que ha permitido en mayor o menor medida es que siempre se haya contado con créditos económicos para su sostenimiento y mantenimiento sin embargo es cierto que el castillo no ha respondido a las necesidades de las diferentes unidades que han ido pasando por allí lo que ha obligado a sus jefes a hacer digamos pequeñas barbaridades arquitectónicas construyendo donde no debían levantando muros y habitáculos donde no debían y desde luego sin ninguna dirección técnica de un arquitecto conservador hoy en día sería impensable ciertas actuaciones que se han hecho en el pasado pero sin embargo en el año 1968 mandando a la brigada de alta montaña al general Benito Gómez Oliveros crea un equipo para la reconstrucción de la ciudadela y devolverla a su fisonomía original diseño y fisonomía original y en dos años consiguen devolver esa fisonomía original a la ciudadela prácticamente por completo gracias en primer lugar a la colaboración de la caja de ahorros de Zaragoza Aragón y Rioja ya no existe como tal ahora es cibercaja y ahora me parece que es otra cosa porque se ha vuelto a refundir otra vez con otras cajas fruto de la crisis o consecuencia de la crisis pero sí que fue un organismo que dotó inicialmente con 725.000 pesetas luego se apuntaron o se consiguió el apoyo de otros organismos el Estado Mayor Central del Ejército la Capitanía General de la Quinta Región Militar el Gobierno Civil de Zaragoza el Ministerio de Información y Turismo y la Diputación Provincial de Huesca como vemos una implicación a todos los niveles prácticamente o de aquellas entidades que tenían algo que ver con la conservación y mantenimiento de la fortaleza entre todos estos otros organismos se juntaron un millón 925.000 pesetas más es decir prácticamente con 2.700.000 pesetas se hizo la reparación del castillo ahora veremos las obras que se pusieron sí que tengo que citar que las obras fueron llevadas a cabo dirigidas por la Comandante Álvaras de la Quinta Región Militar o sea Dirección Militar y la ejecución por la compañía de zapadores de la Brigada de Altamontaña ejecución militar esta compañía estaba seda en Huesca y se trasladó durante dos años a Jaca a trabajar nadie cobró una peseta por trabajar fuera de su plaza de residencia o sea todo el dinero se gastó en adquirir los materiales necesarios para la reconstrucción de la ciudadela y no fueron pocos yo no me explico cómo estiraron tanto el dinero porque ahí está la lista de obras no voy a citar todas pero voy a citar algunas porque creo que son importantes se deliva un palomar que había entre dos cuarteles que era un tercer piso que se había construido se había levantado un tercer piso nada menos entre el edificio Santa Bala y San Pedro una cosa que quedaba horrorosa no me atrevo a sacar la foto porque era feísimo pues hubo que destruirlo se enlosó el patio 4.000 metros cuadrados de patio nunca ha estado enlosado pero como la idea de esta reconstrucción era abrir al turismo y a la ciudadanía al castillo se pensó que era mejor que estuviera un suelo enlosado y no de tierra digamos que esta es una libertad que se tomaron a la hora de la reconstrucción del castillo se reconstruyeron muros las poternas las casamatas un montón de cosas se tuvieron que reconstruir el polvorín se tuvo que reconstruir y el patio en eso prácticamente completo porque el polvorín tiene una edificación en medio del patio que se lo dividía en dos y aquí vemos en una de las casamatas la marca del tejado de una edificación anexa había varias de estas en las casamatas para aprovechar los espacios todo eso hubo que echarlo abajo y volverlo a reconstruir y por último destacar que en el centro del patio de armas se puede ver ahora la estatua de Felipe II el rey que mandó construir la ciudad la parece lógico pues es la única estatua del rey Felipe II que hay en todo Aragón lógicamente la carencia entre unos y otros pues pues era recíproca y nadie ha levantado una estatua en su honor en todo Aragón el ejército lo hizo en honor a esto y porque tuvimos la suerte que estaba haciendo el servicio militar un soldadito Casa de Val que era escultor que se ofreció a hacer la escultura gratuitamente él puso el material y puso la mano de obra tardó unos nueve meses en hacerla con el compromiso de que lo licenciaban al acabarla se licenció dos meses antes de 20 meses de mil y se agarró dos no fue mucho pero creo que hay que agradecer el que tuviera la idea porque fue el que tuvo la idea de dirigir una estatua en honor a Felipe II la arriba es el patio de polvorines tal como se lo encontraron se ve que hay un tabique un muro intermedio faltaba ya la techumbre se había caído eso sería un local para aprovechar para cualquier cosa los polvorines eran cuadras cuando cito la reconstrucción y la foto abajo es tal como ha quedado el patio de polvorines en la actualidad a la derecha hay fotos del muro como estaba en algunas ocasiones de alguna casamata con la marca de edificaciones anesas que se retiraron lo que sí podemos decir es que la obra estuvo bien hecha con una gran calidad técnica y de hecho en el año 85 recibió el premio Europa Nostrum que como saben es un premio que entrega a la Unión Europea pues a las actuaciones de conservación monumentales patrimoniales más importantes de toda Europa bueno pues estamos orgullosos de haber recibido ese premio por ese motivo empezó en el año 91 habiendo un patronato entre el Ministerio de Defensa del Ayuntamiento de Jaca realmente la parte económica la llevaba el Ayuntamiento de Jaca la parte de gestión la llevaba el Ministerio de Defensa con el cual del Regimiento Galicia con sede en Jaca pero en el año 2008 quisieron entrar a formar parte de este patronato se disolvió y se creó un ente público un ente público denominado el Consorcio del Castillo San Pedro formado por cuatro administraciones públicas el Ministerio de Defensa Diputación General de Aragón Diputación Provincial de Huesca y Ayuntamiento de Jaca es un ente público con personalidad jurídica propia alguien me preguntaba ¿de quién dependes? digo de nadie soy un ente público independiente no depende de ningún otro ente público ¿de quién dependo a efectos de trabajo? bueno pues este ente público tiene unos órganos de gestión una junta de promotores y una comisión permanente y el director del Castillo que este año ahora me toca ser a mí la junta de promotores la forma un miembro de cada una de las administraciones y el director actúa como secretario con voz pero sin voto yo propongo las cosas y la junta la aprueba pero obviamente se han tratado en una comisión permanente y las decisiones se toman siempre por mayoría absoluta mayoría perdón por unanimidad si uno dice que no no se hace lo que se propone tiene que ser todos que sí con lo cual ninguno tiene prevalencia sobre los demás miembros del consorcio otra característica es que el castillo no está cedido al ente público consorcio Castillo San Pedro al 100% tenemos cedido el 100% del monumento murallas, fosos, baluartes y el 60% de los cuarteles interiores es decir no somos los módicos propietarios sino los subfrutarios para decidir qué hacer en el 100% del castillo en la actualidad lo cual pues crea algunos pequeños problemas de gestión podría ser gestionado de otra manera porque hoy esto es un ente público que participó por varias administraciones públicas luego es una gestión pública podría ser gestionado por una sola administración si algún otro miembro se va como ha pasado recientemente bueno o podría ser gestionado privadamente a través de una concesión como con el caso de los fortaleces catalanes es decir hay varias soluciones desde luego yo en mi opinión con la experiencia que me ha dado estos dos años que llevo en el castillo creo que debería ser cedido del 100% del castillo al ente público de tal manera que podamos gestionar y administrar y programar actividades culturales en todas sus dependencias sin ningún tipo de limitación pero eso no es una decisión mía ni del propio consorcio es una decisión del titular del bien que es el ministerio de defensa en este caso estoy tirando piedras a mi propio tejado ya que yo soy miembro del ejército pero debo ser leal y opinar lo que creo que es mejor para el monumento que no hay que olvidar que es un BIC y que nuestra obligación como titulares de todo BIC por todo lo que marca de la ley es ponerlo a disposición del público en las condiciones que se determinen sin ningún tipo de cortapisa para que pueda ser visitado ahí he resumido en cuatro puntos lo que son los usos que actualmente estamos haciendo como acuartelamiento militar realmente es despreciable el uso como acuartelamiento militar y acita el uso del despacho del gobernador militar con actos protocolarios pues cuando hay un relevo general allí se firman las actas cuando hay una visita a un ministerio pues allí se firman el libro de honor o sea poquita cosa más o bien como está en la fotografía pues juras de banderas civiles que se programan alguna en un año o cada dos años o otro tipo de actos su uso principal lógicamente debe ser como bien de interés cultural es como bien patrimonial a disposición del público en general tanto nacional como extranjero para visitar el castillo y las salas museísticas que albergan su interior pero yo considero que además de lo anterior debemos de ser un foco cultural de Jaca y su comarca primero porque estamos dentro de la ciudad y somos un escenario único para muchos tipos de actividades culturales y no me refiero solamente a actividades culturales relacionadas con la historia militar o la cultura militar me refiero también a otro tipo de actividades que no tengan nada que ver con la cultura militar pero sí con la cultura local y comarcal incluso eventos deportivos ahora veremos alguno o sea un poco creo que debe ser un foco dinamizado de la vida cultural y social de la ciudad que debe ver que Jaca es una ciudad de 13.000 habitantes no tiene tantos espacios como una capital de provincia para hacer cosas luego tiene que aprovechar este espacio porque esto está en el centro y a la vista de cualquier visitante y por último otro objetivo que nos hemos planteado hace dos años es poder celebrar eventos de índole privado bodas ceremonias bautizos sesiones fotográficas congresos exposiciones particulares etcétera eso sí previo pago de la tasa de alquiler correspondiente por el local que se pida parece un poco comercial siempre que se respete el entorno y el espacio y las instalaciones del castillo nos permiten tener una financiación extra que nos permite a su vez financiar nuevas actividades culturales yo la experiencia que llevo estos dos años creo que es un buen resultado pero aquí es donde ya me encuentro con el la gran muralla a salvar que es el objetivo que ha presentado Juan Manuel al principio es cómo llegar a más gente porque claro los ciudadanos de Jaca nos conocen y saben lo que hacemos en Huesca ya nos van conociendo un poco más de una manera más diluida pero llegar a todo Aragón y sobre todo a los de Teruel como yo imposible y ya salir fuera de la autonomía impensable hay que inventárselas para conseguir llegar entonces yo creo que como ha dicho Juan Manuel la unión hace la fuerza y no hay que pensar que uno solo hace muchas cosas y que las hace bien no uno solo hace muchas cosas y gasta mucho esfuerzo pero posiblemente uniéndonos todos haríamos lo mismo o más con menos esfuerzo porque nos aprovecharíamos de las experiencias de los demás pues en ese sentido yo voy a contar aquí brevemente algunas de las cosas que hemos hecho en estos dos últimos años en la ciudadela hemos hecho visitas teatralizadas este año pasado este año las vamos a repetir las hicimos con dos actores profesionales hay que pagarles se han hecho en horario después del cierre de la ciudadela desde las ocho y media a las doce de la noche porque hay gente que viene del monte viene de hacer sus excursiones viene a la ciudad cena y ya no digamos si son extranjeros que cena a las siete de la tarde y ahora que hago a las ocho con la temperatura que hace en Jaca bueno si se le ofrece un espectáculo digno de calidad y es riguroso pues la gente acude y de hecho pues tuvimos muchísimo éxito no es barato pero creo que es rentable si no estamos mirando solamente a la cuestión económica sino a la cuestión de promoción y conocimiento del castillo hemos hecho también recreaciones históricas el resultado de un punto de vista tiene que hacer si hicimos la recreación de la toma de Jaca y la ciudadela por parte de las tropas nacionales potimina a las tropas francesas durante la guerra de la independencia que es curioso un castillo que se hace para defenderse del invasor normalmente del norte o sea francés y la única vez que se recupera el castillo es por parte de los españoles contra los franceses cosas de la historia o ironías de la historia que diría otro pero bueno creo que son anécdotas que hay que tener en cuenta que muchas veces el hombre propone y Dios dispone bueno pues esta recreación tuvo un resultado y una respuesta al público espectacular junto a Jaca en ese fin de semana más de 4.000 personas pero económicamente fue malo para el consorcio salió caro que trajimos 226 recreadores de España y Francia Zaragoza se acaba de hacer la toma de los sitios con 400 recreadores ni el doble de los recreadores por una población como Zaragoza pues que es 40 veces superior a la de Jaca pero creo que es válida este tipo de actuaciones si se cambia un poco el formato para que sea este equilibrado el resultado de gasto con el de ingresos y porque además permite que la gente conozca la historia del castillo de una manera más divertida y que se involucre en la historia y de esa manera pues bueno pues muchas veces nos dicen a los que presentamos monumentos históricos que la historia que contamos que está muy bien pero es un poco aburrida que damos muchos datos y muchos nombres la gente prefiere más cosas divertidas y visuales que puedan tocar que no una confidencial uso que al final para mucha gente es un poco aburrida hemos hecho también exposiciones temporales unas organizadas por el consorcio y otras dando espacios a otros organismos por ejemplo el Ministerio de Defensa ha hecho dos exposiciones en estos dos años sobre las misiones militares de España fuera por ejemplo se ha montado la de Líbano y la de Afganistán habrá otras y se expondrán también y había exposiciones pues de particulares con una de botones de uniforme de la época napoleónica con motivo de la recreación que hemos visto antes o esta exposición de armas de asedio que es de un país naturolense un historiador investigador pues hemos tenido allí una exposición sobre armas de asedio previas a la época de la aparición de la pólvora pues es una colección muy interesante y muy particular también hemos hecho dos bueno unas cosas que se están haciendo las conferencias pero hemos aburrido ya dos concursos de fotografía con ánimo que sea un concurso anual la idea es que el jacetano que muchas veces el natural del sitio es el que menos conoce el monumento le obligamos a visitar el castillo para participar en un concurso donde pueda tener algún premio algún reconocimiento popular de hecho este año pues prácticamente hemos doblado la participación y de paso bueno pues vamos a conseguir que nuestros conciudadanos de Jaca sean nuestros mejores embajadores del monumento y sugerir la antigua de conferencias tanto por parte nuestra como por parte de urbanismos públicos y privados por ejemplo la Universidad de Zaragoza o la Asociación Sancho Ramírez se han hecho también en verano por la noche cuentacuentos y conciertos conciertos de rock conciertos de música barroca conciertos diversos se trajo también los primeros objetivos de miniatura no lo conseguimos para el año 2014 insistimos para el año 2015 y se hacen también actividades como cursos de pintura y miniaturismo es decir modelado de miniaturas y pintado de miniaturas para gente que empieza en el hobby o para gente que ya sabe que quiere recibir técnicas especiales y aquí ya por no cansar con mucho pongo una transparencia por todas las cosas que se han hecho a lo largo de este año espectáculos pirotécnicos en las fiestas patronales o en el mercado medieval eventos de medios de comunicación social se emitió un programa de la ventana de la cadena SER actos de la jefatura de tropas actos militares o actos de las fuerzas y cuerpos de seguridad la reunión del consejo de turismo de la DG así este año pasado en la ciudadela conferencias privadas y públicas eventos deportivos por ejemplo este año lo repetimos que es llegada y salida de la Transpir que es una prueba ciclista en BTT que cruza todo el Pirineo proyectos turísticos oficiales hemos colaborado con la DGA en un paseo por el reino que es un proyecto para mostrar los monumentos de la historia de la conaragón más antiguos hemos entrado en él se han hecho como aquí ahora demostraciones de cocina sobre cooking en este caso tomando como eje la trufa la trufa ahora mismo allí en la jacetanía es un producto local que se está potenciando mucho este año se ha hecho ya la demostración y el fin de semana que viene va a haber un fin de semana de etapas basadas en la trufa no en la ciudadela en la ciudadela no tenemos bar se han hecho convenios de colaboración públicos y privados por ejemplo públicos como hemos hecho con la Universidad de Zaragoza tanto para hacer estudios de arqueología arquitectónicos como para promocionar el turismo de la ciudadela entre la Universidad de Zaragoza y el resto de universidades y privados hemos hecho por ejemplo un convenio con tres museos de Hacke y Sabiñónigo para hacer lo que es una especie de pasaporte cultural de manera que el que tiene el pasaporte y entra en un museo tiene descontos en los otros tres hacemos los alquileres de espacios y una tienda de venta de recuerdos pero yo mi experiencia hasta ahora donde más esfuerzo tenemos que volcar en la difusión en las redes internet y redes sociales porque es donde más rápidamente se difunden las noticias de actividades y eventos pero ahí también hay que estar organizados porque buscar una página perdida en el universo de internet es muy difícil hay que conseguir tener un nicho una página web que sea potente que sea muy conocida para que la gente la tenga de referencia no para visitar este castillo sino para visitar las fortificaciones del Pirineo o el patrimonio monumental militar del Pirineo que decía nuestro amigo Juan Manuel esto es un acuerdo contigo y aquí a poder resumir pues bueno pues considero que es única porque no fue construida por causas estrictamente militares que ha estado siempre ocupada por unidades militarias desde su creación hasta nuestros días prácticamente sin interrupción que conserva el diseño de estructuras originales es la única ciudad de la que los cuarteles originales que es lo que normalmente menos se ha conservado se conservan íntegros tenemos la unión entre cuarteles que es un añadido posterior que la principal obra de restauración fue llevada a cabo en su totalidad por personal militar que su madera de gestión actualmente es un tanto peculiar no es que sea muy distinto a otros pero es un tanto particular y que creo que estamos consiguiendo que se convierta en un foco cultural de Jaca y de su comarca y de su entorno y creo que eso debe ser el objetivo de todo este tipo de monumentos que están encravados dentro de una pequeña población o gran población que sirvan de referencia para la cultura y la eliminación social de la ciudad si lo conseguimos un poco o mucho ya eso el público lo dirá pero ese es nuestro empeño y ese es nuestro empeño participar en el proyecto Mugafort porque lógicamente facilitará este objetivo y por mi parte esto es todo muchas gracias aplausos 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 aplausos